Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Mati, que estaremos viendo uno de los videos de la serie de suma y resta de monomios. En videos anteriores hablamos de monomios, binomios, trinomios y polinomios. Ahora, para sumar y restar monomios, necesitamos saber cuando un par de monomios o un grupo de monomios son semejantes. Y diremos que dos más monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal y cada una de estas pues tienen los mismos exponentes. Veamos este primer ejemplo. Tenemos que los exponentes son iguales, 2 es igual a 2, pero sus variables, sus partes literales no lo son. Entonces diremos que no son semejantes. Para el segundo ejemplo, aunque tenemos que las variables son iguales, m y p, m y p, sus exponentes no son iguales. Entonces, el exponente de m tiene que ser igual al exponente de m y el exponente de p tiene que ser igual al exponente de p. En este caso no cumple. Dato de interés por si se le había olvidado. Si una variable no tiene exponente se sobreentiende que está a la 1. Tercer ejemplo. Tenemos que las variables son x y y, x y y y sus exponentes son iguales. Tengo x a la 1, y a la 3, x a la 1, y a la 3. Como sus exponentes son iguales, puedo decir entonces que la expresión, el monomio, es semejante. Recuerde que no me interesa el número. Puede tener cualquier número. Para este caso, el que sigue, tenemos que las variables son iguales a a la 1, y elevado a las 5 tercios, a a la 1, y elevado a las 5 tercios. Como las variables y los exponentes son iguales, puedo decir entonces que este par de monomios son semejantes. En el último caso tenemos 2t a la 2 y 3at a la 3. ¿Qué tenemos acá? Que las variables son diferentes. Tendría que tener a acá y hacer que los exponentes de t sean iguales. Por esa razón, puedo decir pues que este par de monomios no son semejantes. Ahora vayamos a la suma y a la resta. Para la suma y resta de monomios, lo que hacemos es que sumamos los números y dejamos el exponente tal cual está. El resultado va a ser otro monomio. Veamos, estos dos monomios que tengo acá son semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente, ¿cierto? Entonces lo que hago es que sumo 10 más 6 y eso me da 16x a la 3. Ojo, mis variables y sus exponentes van a quedar iguales. Por otro lado, tengo 9m a la 1 medio más 9m a la 1 medio menos 2m a la 1 medio. ¿Qué significa? Estas tres expresiones que tengo acá, estos tres monomios son semejantes. Tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Voy a dejar entonces m a la 1 medio tal cual y sumo 9 más 9, 18, 18 menos 2, 16. Ahora revisemos algunos ejemplos. Tenemos entonces que 4 a la 11, 15 a la 11, 6 a la 11 son monomios semejantes. Y como son monomios semejantes, pues podría ser sumas y restas. 4 más 15, 19, menos 6 es igual a 13 a la 11. Miren que mi variable y su exponente quedan igual. Y se la sumas y la restas según se pedían. 4 más 15, 19, menos 6, 13. En este caso, por ejemplo, tenemos que los monomios no son semejantes porque sus variables son diferentes. Entonces lo que vamos a tener es que no se puede hacer nada. Esta expresión se debe dejar de esta manera. Revisemos otros ejemplos. Tenemos 4x a la 3, 7x a la 3, 6x a la 3, menos 4x a la 3. ¿Qué significa? Que todos estos monomios, estos cuatro monomios, son semejantes. Podría ser las sumas o las restas según se me indique. Entonces, 4 más 7 más 6, menos 4 es igual a 13. Listo. Ya hice mi operación y mi variable va a quedar tal cual. La misma variable y los mismos exponentes. Hemos encontrado que algunos estudiantes suman los exponentes. Eso es un error. No vayan a sumar los exponentes. Los exponentes se suman cuando se utilizan propiedades de potenciación. Y eso lo veremos más adelante cuando multipliquemos monomios o binomios o trinomios. En este ejemplo, tenemos que las variables son diferentes. Y como las variables son diferentes, no puedo hacer nada. Lo voy a dejar igualitico. Veamos un nuevo ejemplo. Tenemos entonces que son semejantes, la misma variable y los mismos exponentes. Y lo que tendría que hacer son las sumas o las restas según se nos pidan. 18 menos 5 es igual a 13. Y 13 más 4 es igual a 17. La variable y la dejo igual. Tenemos 17f a la 4. En este ejemplo que estamos viendo, 4hf5 más 2hf6 más 2hf3. Tenemos que las variables son iguales. Pero sus exponentes no. Entonces la solución de esto es esta misma expresión. Solo podemos sumar y restar expresiones que son semejantes. En este ejemplo, tenemos que este monomio y este monomio tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Esta expresión, la tercera, no es semejante con ninguna de las dos. Entonces voy a sumar estas dos. Estas sí las puedo sumar y esta no se puede sumar. Entonces 4 más 2 es 6. Y eso se suma con 2yx a la 5. No puedo sumar más porque las dos expresiones no son semejantes. Esperamos que el video le haya sido útil. Suscríbanos y estaremos solucionándoles. Recuerden que para nosotros es muy muy importante que se suscriba al canal. Esperamos que tenga un excelente día.